El incidente de Sverdlovsk Hoy les presento un evento en el que se liberaron accidentalmente esporas de Antrax de una instalación militar en la ciudad de Sverdlovsk, Ekaterinemburgo, a 1450 kilómetros al este de Moscú, el 2 de abril de 1979. Y este accidente a veces se denomina el Chernobyl biológico. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. El consiguiente brote de la enfermedad provocó que 94 personas se infectaran, 64 de las cuales murieron en un periodo de seis semanas. Hubo una tasa de mortalidad estimada del 67%, lo que triplicó la morbilidad promedio anual de la Unión Soviética por Antrax. La Unión Soviética había negado durante años la causa del brote. Culpo de las muertes a la exposición intestinal debido al consumo de carne contaminada del área y a la exposición subcutánea debido a que los carniceros manipularon la carne contaminada. Todos los registros médicos de las víctimas se habían eliminado para ocultar los síntomas consistentes con la exposición respiratoria. Para evitar revelaciones de violaciones graves de la Convención de Armas Biológicas y para ocultar deficiencias vergonzosas en el sistema de atención médica soviético. La ciudad cerrada de Sverdlovsk había sido el principal centro de producción del complejo militar industrial soviético desde la Segunda Guerra Mundial. Produjo tanques, cohetes nucleares y muchos otros armamentos. Un gran accidente nuclear ocurrió en esa región en 1958 cuando se dañó un reactor militar lo que provocó la propagación de polvo radioactivo en miles de kilómetros cuadrados. La instalación de armas biológicas en Sverdlovsk se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, utilizando documentación capturada en Manchuria del programa japonés de guerra biológica. La cepa de Antrax producida en el complejo militar 19 cerca de Sverdlovsk era la más poderosa del arsenal soviético. Antrax-836 Se ha aislado como resultado de otro accidente de fuga de Antrax que ocurrió en 1953 en la ciudad de Kirov. Una fuga de una instalación bacteriológica contaminó el sistema de alcantarillado de la ciudad. En 1956, el biólogo Vladimir Sisop encontró una cepa más virulenta en roedores capturados en esa zona. Esta variedad fue planeada para armar ojivas para el misil balístico intercontinental SS-18 que apuntaría a las ciudades occidentales. El cultivo de Antrax producido tuvo que secarse para producir un polvo fino y poder usarse como aerosol. Grandes filtros sobre los tubos de escape eran las únicas barreras entre el polvo de Antrax y el ambiente exterior. El último viernes de marzo de 1979, un técnico retiró un filtro obstruido, mientras que las máquinas de secado se apagaron temporalmente. Dejó un aviso por escrito, pero no lo anotó en el libro de registro como se suponía que debía hacer. El supervisor del siguiente turno no encontró nada inusual en el libro de registro y encendió las máquinas. En unas pocas horas, alguien descubrió que faltaba el filtro y lo reinstaló. El incidente fue informado al comando militar, pero los funcionarios locales y de la ciudad no fueron informados de inmediato. A Boris Yeltsin, jefe local del Partido Comunista en ese momento, se le negó el acceso a la instalación secreta. Todos los trabajadores de una planta de cerámica al otro lado de la calle se enfermaron durante los días siguientes. Casi todos estaban muertos en una semana. Se dice que el número de muertos fue de al menos 105, pero nadie sabe el número porque todos los registros del hospital y otras pruebas fueron destruidos por la KGB. En la década de 1980, hubo un intenso debate internacional y especulaciones sobre si el brote fue una exposición natural o accidental. Si fue accidental, se discutió si representaba una violación de la Convención de Armas Biológicas de 1972. Una serie de pequeñas investigaciones iniciadas por científicos rusos en los años inmediatamente posteriores a la disolución de la Unión Soviética reabrieron el caso en varios artículos periodísticos. Un equipo de inspectores occidentales dirigido por el profesor Matthew Messelson de Harvard finalmente obtuvo acceso a la región en 1992 y determinó que todas las víctimas habían estado viviendo directamente a favor del viento en el momento de la liberación de las esporas vía aerosol. El ganado de la zona también se vio afectado. En ese momento se reveló que el accidente fue causado por la falta del reemplazo de un filtro en un escape en la instalación. Y aunque el problema se solucionó rápidamente, era demasiado tarde para evitar una fuga. Si los vientos hubieran estado soplando en dirección a la ciudad en ese momento, podría haber resultado en la propagación del patógeno a cientos de miles de personas. La instalación militar permanece cerrada a la inspección. La afirmación original del profesor Messelson durante muchos años había sido que el brote fue natural y que las autoridades soviéticas no estaban mintiendo, cuando negaron tener un programa activo de guerra biológica ofensiva. Pero la información descubierta en la investigación no dejaba lugar a dudas. La esposa de Messelson, Janine Yuliamin, quien había participado en la investigación, detalló los hechos en un libro de 1999. El primer ministro ruso, Igor Gaidar, emitió un decreto para comenzar la conversión del compuesto 19 en 1992. Sin embargo, la instalación continúa su trabajo. A ningún periodista se le permitió la entrada a las instalaciones desde 1992. Unos 200 soldados con perros Rottweiler todavía patrullan el complejo. Las actividades clasificadas se trasladaron a la clandestinidad y se han construido y equipado varios laboratorios nuevos para trabajar con patógenos altamente peligrosos. Según los informes, uno de los sujetos actuales fue el Bacillus anthracis, Zepa H4. Su virulencia y resistencia a los antibióticos se ha incrementado dramáticamente, usando ingeniería genética. Es aterrador pensar en los virus y enfermedades que pueden tener diseñados y listos para aniquilar al enemigo. ¡Qué humanidad! Realmente creo que estamos haciendo un horrible trabajo. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!